Estamos en vivo y en directo, Televidente Diable como habla Televisión Digital aquí en la Quinta Avenida, segunda calle del barrio Medina, donde se ha dado este accidente entre un bus de transporte rapidito, ya algunos heridos han sido trasladados al hospital Mario Catalino Rivas, aquí veo un joven que está pues obviamente dolido de su pierna, ¿no está fracturado amigo? No, no, solo... ¿Se ven en el bus? Sí, yo soy el ayudante, pero no... Ah, usted es el ayudante, ¿ustedes van bajando aquí las 15? No sé, la verdad es que salimos volando con otro compañero y con otro pasajero ¿La motocicleta que está allá fue la que no hizo el alto o cómo fue que no...? No sé, es que la verdad es que no la había... ¿Está fracturado o no solamente es el golpe? No sé, o no sé que me duele la verdad... ¿No me lo llevaron los de la ambulancia? No, no, no... Bueno, estamos observando a Televidente Diable como habla Televisión Digital aquí en este accidente... ¿Cómo fue que se dio el accidente, señora, en este momento? ¿Usted venía? No, no, no... ¿Usted vive por aquí cerca? No, yo trabajo allá abajo Hablamos aquí con uno de los miembros de la policía... Porque están aquí, han venido a auxiliar los miembros de la policía municipal... Oficial, ¿cómo fue que se dio este accidente? No, no lo sabría decir, nosotros venimos llegando, nomás solo miramos la ambulancia que... Este es un informe especial... Este es un informe especial... Cuando algunos heridos ya han sido trasladados al hospital Mario Catarino Rivas en este accidente... Observamos una motocicleta que está acá también... En este momento, Televidente Diable como habla Televisión Digital... Vamos a ver si hablamos con alguno de los miembros de la policía... ¿Cuántos heridos se reportan hasta...? ¿Dos heridos nada más? Solamente dos... El conductor de lo que es el bus y el de la motocicleta... Según la dinámica del accidente, ¿cómo fue que se generó? ¿El rapidito viene bajando a la quince? El rapidito no hace el alto... ¿No hace el alto aquí en la segunda? En la quince calle, dos avenida, barrio Medina ¿No hace el alto el de la motocicleta? No, el de la motocicleta viene en su... Bien, va en su preferencia Exactamente, en su preferencia, entonces el bus pues no hace su respectivo alto... ...y entonces es ahí donde ocurre el accidente Bueno, muchas gracias, lo que podemos informar, adelante estudio Muchas gracias Ernesto Alonso Rojas con este accidente automovilístico ¿Cuánto vamos registrando ya? Tres ¿Tres? Tres, dos en San Pedro Sula y uno aquí en la capital de la república Y el otro, dos en Tegucigalpa, son cuatro ¿Cuáles son los? Que les robó al bordillo Sí, con ese... Uno El otro que se salió también ahí en San Pedro Sula Dos ¿Quién es tres? Tres Y... El otro de Tegucigalpa es el taxi donde encontraron a las dos personas Tres Gracias.